Y ahora me da gusto saludar a nuestro compañero José Julio Vázquez Hernández, muy buenos días compañero. La profesión entrega a integrantes de bomberos, equipo para trabajo, para combatir, en caso de mujer, en caso de algún siniestro, de pipa o de cualquier cosa, pues desde los hechos lamentables, como hay que recordar, hace dos meses, tres meses, lo que pasó en la escénica, en la pipa que se vino a de Barranca, a un cerro, lo cual se dejó sin arbustos, por las llamas de lo que fue esta pipa, ¿no?, de llegar. Y bueno, ahí se les entregó constancias de reconocimiento por cursos que le fueron impartidos en diferentes, pues, ramas, ¿no?, llámese de rendimiento de fuego o, en su caso, en caso de siniestros. Y bueno, ahí se reconoció el trabajo de estos tragafuegos, como era, que haga humo, que realmente, pues, es un trabajo de alto riesgo como otros. Y bueno, ahí el alto funcionario de Pemex dijo que esto, pues, es parte de lo que, de unos acuerdos que, pues, el director general de Pemex había acordado, ¿no?, con la alcaldesa de hacerle llegar equipo de trabajo, ¿no?, a los integrantes de bomberos, y bueno, muy contentos. Un equipo muy, muy profesional, para altas temperaturas, botas, lo que es una chamarra, lo que es un pantalón, casco y otras cosas más. Se les fueron entregados casi como más de 20, 20 integrantes de bomberos, pues, lo que será dos entregas de 20, van a ser como más de 40 equipos para bomberos, ¿no? Ahí la presidenta municipal, Abelina López, reconoció y dijo ella que, pues, le vino a la mente un caso de unos bomberos que hicieron controlar un panal de abejas que fueron atacados salvadamente por estas abejas africanas y que, pues, bueno, eso ella lo vivió, porque, pues, estuvo casi llegando a los minutos que pasara ese problema, esa desgracia, ¿no? Y bueno, y que van a contar con una presidenta municipal que ella hizo público esta entrega, ¿por qué? Pues, ella no quiere andar negociando con los equipos, bueno, o andó entregando a otras personas que no, que no les, que no estén, este, como bomberos, ¿no? Ella dice que todo es transparente y que les va a ayudar, va, vienen en camino tres, tres unidades, no especificó en que hicieran pipas o eran, pero dijo que iban a ser tres unidades, pues, para poder trabajar bien en esta área y, bueno, ya, ya ella lo anunció y, bueno, pues, los bomberos, pues, parte de los integrantes ese cuerpo loico de bomberos, pues, pues, bueno, se veían contentos, pero sí, ya, con un nuevo equipo que se entregaron, que se entregaron tres, tres rollos de manguera, equipo para bombeo, botas, este, y todo el equipo sostificado y, bueno, pues, se estarán entrenando ahora los bomberos, vamos a, vamos a ver que ahora, pues, no haya una desgracia para que puedan utilizarlos y, y bueno, esto fue en el cabildo de el Parque Papagayo hace unas, unas dos horas y, y bueno, la presidenta se dijo contenta por este apoyo recibido por parte de Pemex y que, bueno, continuarán los, eh, las entregas a diferentes áreas de equipos para que tengan un mejor trabajo y, 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 y se, y, y se desenvuelvan mejor y, y esto, pues, con el, esto, pues, con lo único que se puede hacer es, este, apoyando, ¿no?, y, y también sujeza, amarrarse un poco, este, la nómina, ¿no?, con lo que hablan ellos que es un, este, son recursos del ajuste de, de lo que hacen ellos en cuanto al recorte presupuestal y, bueno, esto es parte, parte, parte de lo que se dijo, Fanny, ahí, en esta entrega de equipo importante para los, el cuerpo, eh, heroico de bomberos aquí de Acapulco, Fanny. Pues, sí, muy importante que se capacite, que también se le dé el equipo necesario, pues, a los bomberos para su cumplir, para su buen cumplimiento de su labor y estén preparados para, pues, este tipo de, este tipo de tragedias que, pues, lamentablemente se dan en los incendios como los que tú mencionabas de hace, pues, unas semanas que se llevó aquí en el puerto de Acapulco. Te agradezco mucho por la información, compañero. ¿Algo que quieras agregar? No, pues, eh, hoy que, pues, se inician las actividades en las diferentes áreas de gobierno después de este puente vacacional de Día de Muertos, pues, esperemos que, pues, mañana, ah, por cierto, mañana, eh, está, eh, anunciado ya la presencia de el secretario de Gobernación del Gobierno Federal, Augusto López, eh, quien estará en el Congreso del Estado para tratar el tema de lo que, eh, pues, es la Guardia Nacional. Y, bueno, no le quitan el dedo resengló, pues, para que también, este, querer desaparecer el INE, en lo cual, pues, yo creo que va a ser muy difícil porque, pues, en todos los partidos, pues, se cuecen, este, las mejores habas, la muestra está el PRD, no quieren dejar los privilegios, igual Moreno no va a querer dejar los privilegios, ni el PRI, ni el partido que esté en el poder, y, bueno, vamos a estar atentos a ver quién, qué gallo sale a decir, pues, que está a favor, porque, bueno, nadie está a favor de esa propuesta, FAN. Así es. Bueno, continuaremos muy al pendiente de la información de las actividades que se estén realizando mañana para informarles de manera puntual aquí en su portal, Gaceta 25. Muchas gracias, compañero. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Igualmente. Cinco, continuaremos informando. Los invitamos a que continúen sintonizando a través de todas nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.